Los pueblenos tenemos una gran historia, pero esta se está construyendo todos los días. Es nuestro punto de despegue hasta esta gran transformación. Nuestra entidad no es pasajera, es el pilar que sostiene la esperanza de un futuro mejor para todos. Asumimos el compromiso de transformar Puebla con un plan de acción definido y no solo con promesas. Nosotros lucharemos por una Puebla segura, limpia y con servicios eficientes. Donde laje el sueño poblano de recuperar el progreso, de recuperar la paz, de recuperar la prosperidad para nuestro estado en todos los rincones de Puebla. La mixteca poblana desde Tehuacán, desde la zona de Tepeji, desde la zona de lo que es Izcaquistla, desde Chiautla, desde Acatlán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!